Cuantos corazones sufren en la tierra que vivimos Cuantos corazones lloran nomas de pensar en amores Cumbia Cuantos corazones sufren en la tierra que vivimos Cuantos corazones lloran nomas de pensar en amores Cumbia, cumbia Cuantos corazones rotos que se han quedado llorando Nomas pensando que algún día volverán esos amores que han volado Sigue, sigue Cuantos corazones caminan por las calles del olvido A veces llorando y pensando si algún día volverán a sus nidos Cuantos corazones heridos que varan por el camino Sin encontrar la paz y ser correspondidos Cuero, 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 cuero Cuero, cuero, cuero Y ese bajo Y dice Wey, 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 wey Y que estamos haciendo Estamos confiando el mundo Pobre de los corazones Que sufren Que sufren día por día Penas, tristezas y angustias Temen perder la razón Que se arriegue la noticia Para que muchos corazones Para que muchos corazones Escuchen este mensaje De las almas solitarias Wey, wey, wey Cuantos corazones caminan por las calles del olvido A veces llorando y pensando Si algún día volverán a sus nidos Cuantos corazones heridos que varan por el camino Sin encontrar la paz y ser correspondidos Y, sea, como har Brett Y, sea, como haron Arre' para que muchos corazones De las almas sin palabras Y, sea, como haron Es muy claro Y, sea, como haron Y, sea, como haron Me gusta Y, sea S block Enhorabuena Y, sea, que Me gusta Y, sea, que Enhorabuena Gracias por ver el video. 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 No olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¡República Sonidera TV! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.